En el Cauca, asimismo indicamos también a las organizaciones sociales del departamento, a todas las organizaciones nacionales indígenas de todos los territorios de la Amazonía colombiana, de la costa atlántica, de la costa pacífica, de Guainía, de los Llanos, toda la zona andina. Estamos invitándolos que nos movilicemos el día 15. Estamos cansados ya de tanto asesinato, masacre, reclutamiento de menores que están ocurriendo en los territorios, pero además las amenazas constantes a la Consejería del Consejo Regional Indígena del Cauca, a las autoridades, consejeros, neues, tútenes, de todos los territorios que en este momento nos encontramos amenazados por diferentes grupos armados. Gracias. Gracias. Gracias.